Llega una nueva versión de la Ford Ranger y se denomina Storm Toma como base la versión XLS pero también toma el equipamiento más destacado de la versión XLT Prácticamente es una versión intermedia pero solamente se estará vendiendo en Brasil Así que amigos sean bienvenidos a Compara Motors Y hoy vamos a hablar de esta Ford Ranger Storm Y también hay que aclarar que Ford está en deuda con Colombia porque tampoco se vende la Ford Ranger Raptor Y por el momento tampoco se vende esta Ford Ranger Storm Hay que esperar a salir de estas circunstancias actuales y que ojalá si se vende alguna de estas versiones Ya hablando de la estética de esta camioneta pues básicamente no es que sobresalga como la Ford Ranger Raptor Lo que si se nota es que en la parrilla es de color negra y viene con el emblema Storm de una manera bastante visible Otros detalles estéticos es que muestra un escalón lateral para el ingreso Unas barras alargadas que le dan amplio espacio de amarre en el platón Y también unos rines negros de 17 pulgadas con llantas Pirelli Scorpion de desarrollo exclusivo para esta camioneta En el interior viene con unos cambios bastante sutiles Para empezar la mayoría de los acabados son en tela sin muchos detalles Aunque si resalta un panel de instrumentos con doble pantalla color Una de 4.7 pulgadas y la otra es de 8 pulgadas Que es para el sistema de infoentretenimiento SIM 3 Obviamente compatible con Android Auto y CarPlay En la parte mecánica no hay sorpresas viene con el motor 3.2 turbo diesel de 5 cilindros con 200 caballos Y un torque de 469.7 Nm de torque En esta versión este motor va acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades Y sistema 4x4 con bloqueo trasero permanente y diferencial reducido En temas de equipamiento viene prácticamente similar a la versión XLT Cuenta con dirección electro asistida, 7 bolsas de aire, controles de tracción y estabilidad Sistema de arranque en pendiente, sistema de descenso, control de remorque y sistema antihuelco También cuenta con protecciones en el cárter y en el tanque de combustible En Brasil esta camioneta tiene un precio de 150.990 reales O lo que corresponde acá en Colombia unos 120 millones de pesos O en dólares serían unos 29.000 dólares Es una pena que Ford para el mercado colombiano no incluya la Ford Ranger Raptor Tampoco por el momento va a incluir esta Ford Ranger Storm Y es una pena porque lo que es Toyota si viene con una versión especial de la Toyota Hilux Que es la GRS2 que es preparada por Gazoo Racing Eso si es un producto muy costoso Arranca desde los 191 millones de pesos o los 47.500 dólares Esta versión de la Toyota Hilux si se encuentra en venta acá en Colombia Entonces la marca Ford está un poco dormida en ese aspecto de traer versiones especiales De estas pickups que acá en Colombia si se venden muy bien Por mi parte no es más Muchas gracias por ver este canal Y por favor dale like, suscríbanse y compartan este video La idea es hacer una comunidad que les guste en los autos Y saber que carro comprar Y ustedes por favor en los comentarios cuéntenme que les parece esta Ford Ranger Que les parece también la Toyota Hilux Gazoo Racing Gracias amigos y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!